Bienvenidos a un nuevo episodio de RikiserTV Hoy vamos a hablar de las 11 reglas que todo hombre debe saber para vestir bien Así que sin nada más que decir, ¡vamos con el video! Navegando por el internet encontré un artículo en la página MadMed Magazine Donde hablan de las 11 reglas para vestir bien y perfeccionar tu estilo Así que sin nada más que decir, ¡empecemos con la primera! Y es, ¡escoge el traje adecuado! Tener un traje en el armario es algo que todo hombre necesita tener A la hora de escoger un traje, mi recomendación es optar por colores como gris o el azul marino Ya que son más versátiles El color negro es un color más elegante por lo que limita la versatilidad del mismo No trates de irte por colores tan llamativos que estén de moda en el momento Trata de optar por opciones más conservadoras porque le vas a sacar más provecho A la hora de hacer la inversión por un traje Hacer un traje a medida puede ser más económico de lo que piensas Otra opción también es comprar un traje en tiendas como Zara Y llevarle un sastre para que te lo corte y lo haga a medida Y llegamos ya a la regla número 2 Para verte bien y es invierte en un buen reloj Y es que no puedo estar más de acuerdo con esta regla Tener un reloj es algo que hace que aumente tu estilo drásticamente El significado de un buen reloj no quiere decir que tengas que gastarte miles de dólares en un reloj costoso Sino en un reloj que se adapte bien a las circunstancias en las que te encuentras Ya que este es el complemento perfecto para cualquier outfit Yo te recomendaría un estilo más clásico para que puedas usar con múltiples outfits Sé que un Apple Watch suena tentador pero no muchas veces es la mejor opción Busca un reloj de más o menos 40 milímetros ya que esa es la medida que mejor se adapta a la mayoría de los hombres Si te pones un reloj muy grande o muy pequeño en la muñeca se te va a ver ridículo Y llegamos ya a la regla número 3 y es no te olvides del color Incorporar colores a tus outfits le va a dar vida Y entiendo que te sientas cómodo usando colores como azul, gris, blanco o negro Pero hay veces que tienes que salir de tu zona de confort Trata de incorporar los colores que estén de moda de una forma más sutil Eso garantiza que tengas un look más moderno Usar los colores que estén en tendencia e incorporarlos poco a poco va a ser la forma más fácil de ir añadiendo colores a tu vestimenta Tampoco pretendas vestirte todo de amarillo o todo de naranja porque es lo que está de moda porque vas a parecer un cono Y llegamos a la regla número 4 y es usa tus jeans hasta que sean tuyos Tengo que explicar esta ya que mientras más uses tus jeans más se van a convertir en una pieza única Cada vez que los laves o que el jean se estire va a crear marcas de desgaste que hacen que sea una pieza única Invierte en un buen par de jeans con un corte recto o un corte slim fit y deja que el tiempo haga su magia Unos jeans oscuros son los mejores para esta práctica ya que van bien con muchos outfits y cuando empiezan a desgastarse se van a ver mucho mejor O unos jeans claros para darle un aire más casual a tus outfits Y llegamos ya a la regla número 5 y es cuida el aspecto de tu ropa Cuida tu ropa para que te dure más tiempo Lee las etiquetas de cada producto ya que te muestran cómo lavarlas para que te duren más tiempo Lava tu ropa blanca junto a otra ropa blanca para que el color no se empiece a percudir o se ponga amarillento Si tienes la posibilidad económica de llevar tus camisas a la tintorería hazlo Ya que aunque estés gastando dinero a la larga estarás ahorrando y no tendrás que gastar dinero en una camisa nueva cada cierto tiempo Y llegamos ya a la número 6 y es no descuides tu ropa interior Y es que aunque sea sabroso dormir con ropa interior que tenga algunos agujeros No son los más prácticos para que otras personas te vean en ello La ropa interior la tienes que cuidar incluso más que otras prendas de vestida Ya que hay una mercancía muy importante guardada en ellas Mi consejo es trate de evitar ropa interior blanca ya que esa es la que enseña más la suciedad Aparte es una ropa interior más como para personas mayores Mi consejo es ropa interior oscura sin mucha historia, no muchos muñequitos y ya está Y llegamos a la número 7 y es gasta dinero en un buen calzado Una inversión de estilo y salud El calzado es una de las primeras prendas de vestir que la gente mira en otra persona Es la pieza que puede mejorar o destruir tu outfit Invierte en un buen par de zapatos que puedes combinar con varios atuendos que tengas pensado llevar Y recuerda, manténlos limpios Yo siempre que utilizo mis zapatos y se me ensucia el trato de limpiarlo lo más rápido posible El estar cómodo es algo muy importante para la salud y es que a nadie le gusta estar en zapatos que sean incómodos A la hora de comprar zapatos recuerda, más calidad que cantidad Y hemos llegado ya a la número 8 y es accesorios sí pero sin pasarse Cuando se habla de accesorios menos es más, no te sobrecargues de accesorios No necesitas llevar 3 relojes, 8 collares y 19 brazaletes Con llevar algunos pocos ya eso va a elevar tu estilo Recuerda no sobrecargarte No hace falta ponerte todos los accesorios que tengas juntos Con llevar 2 o 3 ya estás bien Pero más de 6 ya se empieza a ver ridículo Y llegamos a la regla número 9 para verte bien y es conocerte a ti mismo Y es que solo tú sabes qué estilo te queda bien y con cuál te vas a sentir más cómodo Si hay una tendencia que no va para nada contigo, no tienes por qué usarla Recuerda, no tienes que usar todas las tendencias de la moda Hemos llegado ya a la número 10 Que es adapta tu look a la situación Y es que no quieres ir a un gimnasio en un traje elegante ni a una piscina con jeans Respetar los protocolos de ceremonias es fundamental Aprende el código de vestimenta para varias ocasiones para que nunca estés sobrevestido O no estés vestido correctamente para la ocasión Usa prendas más casuales para cenas con amigos Usa trajes en ocasiones más formales Y ropa deportiva cuando vayas a ir al gimnasio o hacer ejercicio Y por favor, no mezcla los estilos No tienes que llevar la camiseta de fútbol de tu equipo favorito con jeans y zapatos formales Sé que este error hay muchos que lo han cometido Y ya estamos en el final del video en la regla número 11 Y es, si llevas gafas, escoges la que te sienta mejor Para este tema voy a hacer un video aparte Porque me parece que muchas personas cometen error a la hora de escoger unas gafas Que van bien con la forma de su cara Deja de asesorar por profesionales Y escoge las gafas que mejor se adapten a tu estilo Que sean cómodas y versátiles para distintos looks Esto aplica tanto para gafas o lentes de visión Como para las que utilizamos para cuidarnos del sol Recuerda, lo que necesitamos es potenciar los rasgos para vernos bien Déjame en los comentarios cuál de estas reglas es la que más te va a ayudar De ahora en adelante Y esto es todo por el video de hoy Si les gustó recuerda darle un like allá abajo Suscríbete si aún no lo estás Que en los próximos días estaré subiendo un nuevo contenido Sin nada más que decir Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!